la cremita por acá, allá no la utilizamos aquí si vamos a probarla a ver si es cierto como el manguero, las tortillas como que se deshacen, como el manguero es submarino qué tal amigos nos encontramos en Guasave Sinaloa, estamos con Lupita y acá los plebes, presentes plebes ¿qué onda banda? ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman? los chilleros no ustedes ah, Juan de Jonathan y Ana, pero también somos chilleros vamos a comer aquí en la birrería los chilleros vamos a pasar a ver qué tal, vamos, vamos nos encontramos en Guasave Sinaloa, dicen que aquí hay comida muy buena, muy rica vamos a ver si es cierto, estamos con Lupita, nuestra compañera de viaje miren nada más que tenemos por aquí esta es la birria seca, así le llaman aquí es medio orden de milagros una orden de 120 y aquí está la birria normal igual 120, ya la estamos preparando, la estamos comiendo y aquí lo acompañan esto también con estas tortillas con asiento tortillas con asiento estamos con estos plebes aquí hola se la saben, ellos se la saben, dicen nos andan recomendando lugares y nos recomendaron este bonito lugar que se llama Los Chilleros, birrería Los Chilleros, que está ubicado por calle Heriberto Valdés y Juventino Rosa están muy buenos por la meta pero bien recomendados al 100 viendo que están mejor en Acapulco con lo que lo acompañan, limón, cebolla, igual como en Guerrero por allá, como en muchos lugares crema, salsa, un aderezo, chile en polvo de árbol, muy elegante la verdad con todo tortillas hechas a mano, mi compa, a ver, a ver a ver, a ver que anda haciendo está haciendo, diga a ver, a ver, a ver, echate un taco, echate un taco, a ver si es cierto, como se prepara vamos a ver si es cierto vamos a ver si es cierto vamos a ver si es cierto mira aquí lo acompañan con crema vamos a ponerle aquí el aderezo es cremita, ¿no? échale paz sin miedo, sin miedo a ver si es cierto a ver si es cierto estamos un poquito más duro y va para adentro y a ver la carnita, la carnita que es lo bueno mmm dale como el manguero mmm mmm delicioso amigo delicioso 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 120 vale ese platillo 120 y están de primer nivel vamos, vamos, es mi turno Lupita, es tu turno es mi turno dale, dale Lupita comele bien bien ¿qué tal amiga? muy bueno delicioso, ya se ha faltado algo así dale, dale, dale dale, va a ser tu turno, va a ser tu turno ¿cómo lo prepara? ¿cómo lo prepara? con calma, no hay prisa, eh si como tú sabes hacerlo, vamos le echa su cremita, allá en Acapulco, en otros estados no lo acompañan con crema con crema aquí en Sinaloa yo lo haría diferente, pero a ver, vamos a ver qué tal ahí está ahí está mmm la birria de borrego la birria nos preguntan que este lugar tiene aproximadamente 20 años ya son expertos en birria creo que es vamos a ver si es cierto que salga buena a ver a ver a ver si esto puede una coquita no puede faltar están las tortillas a mano por acá pero yo lo preparo así, miren están calientes esta es la birria seca, yo todos la probamos en la birria normal que es así con caldito están muy calientes las tortillas ya le he hecho bien su panquito por acá esta bien si faltó si la salsa verde es roja es roja ah ok ok esta muy buena esta aquí no utilizan la verde aquí no utilizan la salsa verde, solamente la roja limoncito la crema por acá allá no la utilizamos aquí si vamos a probarla a ver si es cierto que es buena vamos a echar su pasto y llorona cebolla y cilantro miren nada más esto primera vez que pruebo yo birria de aquí en Guasave Sinaloa dicen que Guasave Sinaloa tiene mucha variedad gastronómica y muy buena muy buen sabor ladrón que ha ganado ha ganado reconocimientos a nivel estatal y a nivel nacional en este arte gastronómico tiene muy buen sabor todas las comidas que preparan lo que sean mariscos, pollo, tacos, lo que preparan aquí la verdad no porque se llamo de aquí de Guasave pero es excelente en el arte culinario culinario como diciendo entonces aquí como este seca pues le vamos a echar un poquito de caldito una cucharadita o algo mejor ahorita un poco pesada y utilizan también aquí y utilizan también aquí esto que es mochiles de árbol se siente si pica me llevó el tucho me llevó el tucho como te va a picar no pasa nada no pasa nada le echas un montón hay que comentarnos adiós le echas un montón de limón todo este es el taco y como el manguero las tortillas son como que se deshacen como el manguero muy submarino un poquito listo está doradita la carne está muy buena y aparte a mí todo me suena bueno todo me gusta todo muy tragón muy buena muy recomendada y vamos a seguir visitando aquí en Guasada y demás lugares en Sinaloa ya lo están viendo recuerden compartir este video dar like la vemos en un próximo video y aquí vamos a seguir aquí vamos a seguir con los plebes siempre siempre recomendados cáiganle cáiganle acá para el barrio y Lupita también